¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. En internet hay muchas cosas buenas, como este canal de YouTube, pero también hay muchas cosas que no son tan buenas. Si alguna vez te encuentras contenido indeseable en internet, no te quedes quieto y denúncialo. En este vídeo te enseño cómo denunciar contenido en varias plataformas y redes sociales. ¡Vamos allá! La mayoría de las redes sociales cuentan con alguna forma, algún método de denunciar contenido que esté publicado en ellas y que sea contenido no deseado, contenido que vaya en contra de sus términos y condiciones de uso o que directamente sea algo ilegal, incluso que constituya un delito. Por eso, en este vídeo os voy a enseñar cómo denunciar este contenido en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube y además lo vamos a repasar tanto en su versión web para el navegador web como en su aplicación de móvil. Así que empezando por Twitter y empezando por su versión web, la forma de denunciar un tuit es muy sencilla. Simplemente tienes que ir hasta ese tuit en cuestión y hacer clic en el icono en forma de flecha que aparece en la esquina superior derecha de dicho tuit. Ese icono abrirá un menú con varias opciones entre las que encontrarás la de denunciar tuit. Y cuando elijas esa opción, Twitter te preguntará cuál es el motivo por el que quieres denunciar ese tuit. Si por ejemplo escogemos el de comete abusos o es perjudicial, en la siguiente pantalla podremos escoger todavía con más detalle cuál es el motivo por el que queremos denunciar ese contenido. Si en lugar de un tuit lo que queremos es denunciar a un tuítero en concreto, en ese caso lo que tendremos que hacer es visitar su perfil a través de la web de twitter.com y dentro de este perfil, en la parte de la derecha, buscar el icono en forma de tres puntos, este que veis aquí. Haciendo clic en este icono se abrirá un menú entre cuyas opciones encontraréis la de denunciar a dicho usuario. E igual que en el caso anterior, una vez escojamos esa opción, se nos preguntará cuál es el motivo por el que queremos denunciar esa cuenta. Y en cuanto a la aplicación de Twitter, el funcionamiento es idéntico, con los mismos iconos, los mismos menús y las mismas opciones que tienes que escoger para denunciar tanto un tuit como una cuenta, como un tuítero en particular. En el caso del tuit, como hemos visto, se trata de moverte por la app hasta llegar a ese tuit, tocar en el icono en forma de flecha y dentro del menú de opciones que aparece, escoger la opción de denunciar tuit, lo cual de nuevo te pedirá un motivo, una razón por la que quieres denunciar ese tuit. Y en el caso de querer denunciar una cuenta de Twitter en concreto desde la aplicación, lo que tienes que hacer es visitar esa cuenta y tocar en el icono de los tres puntitos de la esquina superior derecha, este que aparece aquí. De nuevo se nos abrirá un menú con varias opciones entre las que deberemos escoger la de denunciar el nombre del tuitero y a partir de aquí también explicarle a Twitter cuál es el motivo por el cual quieres denunciar esa cuenta. Eso sí, es importante que os fijéis en una pequeña diferencia y es que tanto si denunciáis tuits concretos como perfiles de Twitter y tanto si lo hacéis desde la web como desde la aplicación de móvil, no es lo mismo denunciar un contenido porque sea ilegal o porque vaya en contra de los términos y condiciones de uso de Twitter que hacerlo simplemente porque a ti no te gusta o porque no estás de acuerdo con lo que esa persona está diciendo en ese momento. Por eso cuando intentas denunciar ya sea un tuit o una cuenta concreta de Twitter como os voy a mostrar aquí, una de las opciones que os da Twitter es no me interesa esta cuenta. Si tú seleccionas esta opción lo que hace la aplicación y también la web es mostrarte las herramientas que tienes a tu disposición para dejar de ver ese contenido que no necesariamente es ilegal o va en contra de los términos de uso de Twitter pero que a ti simplemente no te gusta porque no estás de acuerdo con las ideas que se vierten ahí. En ese caso lo que puedes hacer simplemente es dejar de seguir esa cuenta, silenciar esa cuenta o directamente bloquearla y así no tienes por qué seguir viendo ese contenido que no te gusta, no te interesa o incluso te resulta ofensivo pero que no es legal por sí ni tampoco va en contra de los términos y condiciones de uso de Twitter. Esta diferencia es importante que la tengáis en cuenta. Ahora pasamos a Instagram y en su versión web es muy sencillo denunciar cualquier foto que encontréis y que creáis que es contenido no deseado o que es algo ilegal o que va en contra de los términos de uso de Instagram. Para ello simplemente tenéis que navegar hasta la foto en cuestión y en el icono de los tres puntos que aparece en la esquina superior derecha simplemente hacer clic y de las opciones que tenéis a vuestro alcance escoger la primera, la de denunciar contenido inapropiado. En este caso igual que veíamos antes en Twitter también Instagram os preguntará cuál es el motivo por el que queréis denunciar esa fotografía. Y además de denunciar fotografías concretas en Instagram también puedes denunciar perfiles de usuario. Es muy fácil simplemente se trata de cargar el perfil en vuestro navegador web y luego hacer clic en este icono con forma de tres puntitos que tenéis junto al nombre de la cuenta. El icono abrirá un menú en pantalla en el cual tenéis la opción de reportar al usuario que es la que tenéis que escoger si queréis denunciar esa cuenta de Instagram. Y de nuevo se os preguntará cuál es el motivo por el que queréis denunciar este perfil de Instagram para que la red social lo tenga en cuenta a la hora de evaluar si lo cierra o no lo cierra. En la aplicación de móvil de Instagram el funcionamiento es muy similar al que acabamos de ver ahora mismo en su web. Si por ejemplo quieres denunciar una foto concreta se trata de navegar hasta esa foto en tu timeline de Instagram y tocar en el icono de los tres puntos que aparece en la esquina superior derecha de la fotografía. Ese icono abrirá un menú en la pantalla de tu móvil con varias opciones entre las que verás la de denunciar. Si tocas la opción de denunciar a continuación se abrirá un nuevo menú. En ese menú hay dos opciones. Por un lado la de marcar la foto como spam que lo que hace es ocultarla automáticamente de tu feed de fotos y por otro lado la de marcarla como contenido inapropiado que es la que debes escoger si quieres denunciarlo más allá de que sea spam. A partir de ese momento como ves Instagram de nuevo te preguntará cuál es el motivo por el que quieres denunciar esa fotografía en concreto si es por supuesto algo más que simplemente se trata de spam. Con los perfiles de Instagram sucede exactamente lo mismo que en la web. Se trata de ir simplemente a la página del perfil dentro de la aplicación de Instagram y tocar en el icono de los tres puntitos que aparece en la esquina superior derecha. Tocando en ese icono aparecerá un menú en pantalla con diversas opciones entre las que verás la de denunciar. Y de nuevo podrás marcar este perfil como simplemente spam o decirle a Instagram que se trata de un contenido inapropiado para luego detallarle con más información porque crees que este contenido no debería estar en Instagram y por qué motivo lo estás denunciando. Igual que veíamos antes en Twitter, en Instagram también es importante diferenciar entre el contenido que se debe denunciar porque es ilegal o porque va en contra de sus términos de uso y el contenido que simplemente no te gusta y que quisieras dejar de ver en tu feed de fotos. Por eso cuando abres el menú de denunciar y escoges la opción de denunciar verás que una de las que aparece en el menú a la hora de elegir el motivo por el cual denuncias es simplemente no me gusta y si escoges esa opción Instagram te presenta con las posibilidades que tienes para dejar de ver ese contenido en tu feed que es simplemente dejar de seguir esa cuenta o bloquearla directamente y así no volver a verla nunca más porque como os digo es importante diferenciar entre una cosa y otra lo que es no deseado o ilegal o en contra de los términos de esa red en concreto o que simplemente tú no te gusta y no quieres verlo en tu feed. Ahora pasamos a Facebook y para denunciar una publicación concreta que aparezca en tu página principal y que creas que no es adecuada y que no debe estar ahí es muy fácil. Se trata simplemente de hacer clic en el icono de los tres puntitos que aparece en la esquina superior derecha de esa publicación y en el menú que aparece escoger la opción de enviar comentarios sobre esta publicación. Esta es la opción que a continuación te preguntará por qué motivo quieres denunciar ese contenido, esa publicación y por qué crees simplemente que no debería estar ahí en Facebook. Y si en lugar de una publicación lo que quieres es denunciar un perfil o una página de Facebook porque funcionan de la misma manera. Se trata simplemente de visitar esa página o ese perfil en Facebook en la web a través de tu navegador y en la parte superior en la cabecera buscar el botón que tiene los tres puntitos, este que veis aquí. Simplemente tenéis que hacer clic en ese botón y de las opciones que aparecen en el menú escoger la de enviar comentarios o denunciar este perfil. Una vez hagáis clic y de igual manera que sucedía al querer denunciar una publicación concreta aparecerá un menú, una ventana en la que se os preguntará por el motivo por el que queréis denunciar este perfil en concreto. Y en el caso de que encontréis contenido que se tiene que denunciar a través de la aplicación de móvil de Facebook es también muy sencillo hacerlo. Por ejemplo si queréis denunciar una publicación concreta solo tenéis que navegar hasta esa publicación desde vuestro feed de noticias y tocar en el icono de los tres puntitos de la esquina superior derecha. Ese icono abrirá un menú en la pantalla de vuestro móvil con varias opciones y entre ellas tendréis que escoger la de enviar comentarios sobre esta publicación que es esta de aquí. Y de nuevo aparecerá ese menú de Facebook que ya hemos visto antes en su versión web en el que se os pregunta por el motivo que tenéis para denunciar esa publicación. Y en el caso de querer denunciar un perfil personal de Facebook o una página de una empresa en Facebook el funcionamiento es idéntico en los dos casos y es muy similar al que acabamos de ver ahora mismo en su versión de web. Se trata simplemente de visitar ese perfil personal o esa página de Facebook y buscar el botón de los tres puntitos que pone más en la parte superior del perfil es este de aquí. Ese botón abrirá un menú en la pantalla de vuestro móvil con varias opciones entre las que veréis en primer lugar la de enviar comentarios o denunciar este perfil que es la que tenéis que escoger si queréis denunciar ese perfil o esa página de Facebook. Y como siempre tendréis que indicar cuál es el motivo por el que queréis denunciar ese perfil. Y acabamos con YouTube como la última plataforma o red social en la que os quiero enseñar cómo denunciar contenido no apropiado y lo hacemos primero por su versión de página web como hemos hecho con el resto de redes sociales. Si se trata de denunciar un vídeo en concreto que os parezca que no debería estar publicado en YouTube es tan sencillo como visitar ese vídeo en la página web de YouTube y justo debajo del reproductor donde veis los likes y los botones para compartir o guardar buscar este icono con los tres puntitos. Luego sólo tenéis que tocar en ese icono y en el pequeño menú flotante que aparece en el navegador web escoger la opción de denunciar. Igual que sucede con el resto de redes sociales que hemos visto hasta ahora en el vídeo YouTube también os preguntará el motivo por el cual queréis denunciar ese vídeo en concreto. Si en lugar de denunciar un simple vídeo lo que queréis es denunciar un canal de YouTube en concreto lo que tendréis que hacer en la web de YouTube es visitar la página principal de ese canal y de las pestañas que veis en la parte superior de la pantalla escoger la de más información. Esta pestaña abrirá una página de información sobre ese canal y luego tenéis que buscar el icono en forma de banderita que es este de aquí. Hacéis clic en ese icono y veréis entre otras la opción de denunciar al usuario. Esta es la opción que os permitirá denunciar ese canal de YouTube y por supuesto de nuevo vemos que YouTube nos pide el motivo por el cual queremos hacerlo. Y por último además de vídeos concretos y canales de YouTube en la web de YouTube además podemos también denunciar comentarios concretos que veamos en algún vídeo. Para ello simplemente tienes que navegar hasta el comentario que quieres denunciar sea cual sea el vídeo en el que esté colocar el ratón encima del comentario de forma que veas aparecer este icono con tres puntitos en la parte derecha del comentario. Luego haz clic sobre ese icono y escoge la opción denunciar y como siempre aparecerá un menú en el que deberás escoger el motivo por el cual quieres denunciar ese comentario. En la app de YouTube por otra parte también tenemos esas funciones de denuncia tanto de vídeos como de comentarios. En el caso de querer denunciar un vídeo en concreto tendrás que cargarlo en tu aplicación de YouTube para móvil y tocarlo de forma que aparezcan algunos controles y opciones que tienen los vídeos y que generalmente están ocultas. Tocándolo verás aparecer entre otros este icono de los tres puntitos en la esquina superior derecha y ese icono es el que te da acceso a un menú que aparece en la pantalla de tu móvil con varias opciones entre las que verás la de denunciar el vídeo. Por supuesto, de nuevo se nos pedirá el motivo por el cual queremos denunciar ese contenido. Y en cuanto a los comentarios pues se hace exactamente igual que hemos visto hace un momento en la página web de YouTube. Se trata de navegar hasta el comentario que quieras denunciar y en el icono de los tres puntitos que aparece en la parte de la derecha tocarlo para abrir un pequeño menú en la pantalla de tu móvil en el que verás la opción de denunciar y que por supuesto también deberás indicar cuál es el motivo por el cual quieres denunciar ese comentario. Lo que no he encontrado en la aplicación de YouTube, eso sí, la versión de móvil, es la posibilidad de denunciar un canal. Parece ser que esa función, la de denunciar un canal completo de YouTube, solo está disponible a través de la página web de YouTube, pero no de la aplicación de móvil. Y bien, una vez que ya os he explicado cómo denunciar contenido inapropiado en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, os quería animar a que cada vez que veáis contenido de ese tipo, que vaya en contra de los términos y condiciones de uso de un servicio en concreto, que sea algo ilegal o que sea algo completamente inapropiado y fuera de lugar, no os cortéis y denunciéis, porque para eso precisamente las redes sociales tienen estas herramientas y son muy útiles para acabar con esas personas que utilizan las redes sociales de forma muy abusiva, que solo se dedican a insultar y que las utilizan incluso como herramienta de acoso. Así que una de las formas en las que nosotros podemos contribuir a evitar ese uso abusivo de las redes sociales es denunciar todo aquel contenido inapropiado que nos encontremos en ellas mientras navegamos por internet. Dicho esto, quería pedir disculpas públicas a toda la gente que ha aparecido en mis redes sociales y a la que he denunciado por algún motivo o por otro. Por supuesto, esto solamente era una prueba y solo lo he querido hacer para mostraros cómo se denuncian perfiles y contenidos en redes sociales. Así que si habéis visto aparecer vuestro perfil de redes sociales en este vídeo, que sepáis que no tengo nada en contra de vosotros, que por supuesto no os he denunciado y quiera simplemente para enseñar a la gente cómo se denuncia contenido en redes sociales. Si has aprendido algo nuevo con este vídeo, hazme un like y recuerda que cada semana en mi canal de YouTube hay vídeos nuevos para que aprendas más sobre tecnología. Y que si te gusta mi contenido, ya sabes, comparte mis vídeos y mi canal con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.